El Esquinoto, el perro fletero de Bahía Blanca. Acompaña a Juan a hacer la mudanza de su flete. La condición para cada cliente es que sí o sí trabaja con su amigo inseparable. Este es el Planetario Móvil del Oeste. Una propuesta astronómica y educativa para las escuelas de la zona. Sonia es su fundadora y nos cuenta cómo nació esta genial idea. Conoce más en El Bonaerense. Seguimos acercando al Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Conoce a Dickens Café. Un restobar que da refugio a perros callejeros de Chivilcoy. Camila es la dueña del local y es proteccionista de animales. Por eso abrió las puertas a nuestros amigos de cuatro patas. Conoce a Churro Salvador. Un negocio familiar de Merlo que participó en un reality show de Alemania. Llevaron los churros más ricos al programa alemán Mi Trabajo. Mira la nota completa en El Bonaerense.